Esto se llama la captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando Gran estrena al día de hoy, por ahí en todas las redes sociales Vámonos a estos sueños que dicen más o menos así Vámonos a estos sueños La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando La captura del fugitivo, compadre, de los temas que estamos presentando